Si no haya caso de trabajar, se me cruzó lo que llaman una bruja, no sé si sabéis lo que es, las hierbas estas secas que van dando vueltas, entonces pegué un volantazo para esquivarla, por puro acto reflejo, no me dio tiempo ni a pensar, pegué otro volantazo porque veía que se me venían dos faros de frente, y cuando fui a pegar el tercer volantazo, después de haber pegado el segundo para no chocarme contra el coche que venía de frente, me salí de la carretera y según dijo el perito di como cinco vueltas de campana, me salvó que llevaba el cinturón puesto. Esto no son batallitas que os cuente por... Va todo enlazado con lo que os estoy comentando, las ventajas que puede tener ser comercial. Me quedé sin coche y sin poder conducir, entonces para que os hagáis una idea de lo importante que puede ser la confianza con tus clientes y las oportunidades y las puertas que te puede abrir en la vida, este cliente mismo que os decía antes que me costó dos años y medio que me recibiera y que el año siguiente fue mi mejor cliente, cuando se entera lo primero que hace es decirme, Gabriel, acabo de comprarme un coche, no necesito el otro, estas son las llaves, toma, aquí tienes el coche para lo que necesites y hasta lo que tú quieras. Eso muchas veces no lo hacen ni tu familia ni tus mejores amigos. Pues insisto, no os estoy hablando de hipótesis ni de teorías ni de... Esos son cosas que a mí me han sucedido y que te puede llegar a pasar si tú desarrollas tu trabajo con honestidad, con profesionalidad, con... pero a esta anécdota que os digo del accidente la podemos sacar todavía más partido, lo que os decía antes, vosotros no os asustéis, no os... Yo rechacé la oferta del trabajo porque me dio un golpe en la rodilla, no podía conducir bien, no podía doblar bien la pierna, entonces hasta ese momento había estado casi todo el tiempo haciendo trabajo de calle, no en la oficina. Pues tuve que pedir el alta los tres días, como os digo, porque necesitaba trabajar, necesitaba ganar dinero, estaba como autónomo y no podía permitirme esa situación. Y lo que hacía era pues llegar hasta la oficina como podía, la pata coja, ¿no? Y lo que desarrollé entonces, casi sin darme cuenta, fue la capacidad de vender por teléfono, que eso es algo muy importante y que os lo pueden pedir en muchísimos trabajos también. Estuve mes y medio sin hacer ninguna salida para vender. Y sin embargo me fue tan bien o mejor de lo que me había ido en los dos años y pico anteriores. Bueno, insisto, para mí la clave de esto es la confianza. Había ya muchos clientes que me conocían, otros que aunque no me conocieran, pero iba conociendo cada vez mejor el oficio. Y con una sola llamada descubrí que en 30 segundos puedes hacer una venta. Y eso os aseguro que es así. Si tú conoces al cliente, el cliente te conoce a ti, se fía de ti, no hace falta más tiempo para hacer una venta. Tú descuelgas el teléfono, llamas, hola, soy Gabriel o soy quien sea, tengo esto, ¿te interesa? De acuerdo. Y en 30 segundos, no hace falta más, tienes ya una venta hecha. Si os parece, pasamos, se podría seguir hablando muchísimo más de cómo vender y del trabajo previo y demás, pero es también importante una vez que tienes la venta hecha, la gestión de la cartera. Al final eso es lo más importante de todo. Ahí, como os digo, la clave es no traicionar nunca esa confianza en los clientes. Y para mí ha sido un objetivo fundamental, el corto plazo te lo van a pedir y es bueno tenerlo, pero también el medio y el largo plazo, trabajar a medio y largo plazo. Bueno, si tú, antes comentaba vuestra compañera al principio, uno de los tópicos, sacar información de los clientes, sí, de acuerdo, y así debe ser. Y hay clientes muy difíciles porque son muy desconfiados, muy reservados, no te cuentan nada. Vosotros tenéis que tratar de conseguir, si puede ser de primera mano, mucho mejor, pero si no indirectamente, la información sobre ese cliente, pero para hacer un uso honesto de él y para aconsejarle lo mejor posible. Y si el cliente está satisfecho, las siguientes ventas os van a venir solas. Eso es algo importantísimo y el objetivo, desde mi punto de vista, de lo que tiene que ser la gestión comercial y el seguimiento de la cartera. Nunca dormirte en los laureles, nunca perder la humildad del principio, saber escuchar, estar atentos a lo último, a todo. Tú has podido vender durante, yo qué sé, ha podido haber una fórmula válida durante los últimos 50 años y de repente cambia. Tú tienes un cliente que ha estado funcionando de una manera durante toda su vida, como os digo, lleva décadas. De repente, por ejemplo, la competencia le abre enfrente un establecimiento y le está destrozando, le está haciendo polvo. En mi caso, que yo me dedicaba a la publicidad, pues tienes que tratar de ver las claves de esa nueva situación y cómo le puedes reorientar para que su negocio vuelva otra vez por el buen camino. Bueno, voy a pasar, si os parece, otro punto ya, estoy resumiendo un poco, porque si no veo que nos vamos a alargar mucho. De hecho, un poco lo que era el título de la charla esta y lo que os comentaba al principio, probablemente no os vaya a descubrir nada, pero lo que es el motivo de mi presencia aquí hoy es el que tengáis en cuenta y el que desterréis para siempre los prejuicios sobre el mundo comercial. Os dediquéis a lo que os dediquéis, muy posiblemente os van a pedir y os van a evaluar en vuestro trabajo con criterios comerciales o vuestro salario va a depender hasta de criterios comerciales. Os pongo un ejemplo, imaginaos que vosotros, alguna, sois funcionario y sois policía. A nadie se os escapa, imagino que habréis visto las noticias. A los policías, a muchos, les están pidiendo resultados, como nos los pueden pedir a cualquier comercial ahora, de un número determinado de multas que nos tienen que poner a los que vamos conduciendo con el coche por ahí, por la calle. Lo habéis escuchado igual que yo, ¿no? Lo habéis leído, lo habéis... Si tú te dedicas a la medicina, por ejemplo, no ya en la privada, si tienes una clínica, por ejemplo, pero incluso aunque te dediques a la medicina pública, me comentaban el otro día el caso de una matrona donde la llegaron a pedir en la gerencia de sanidad que tenía que captar embarazadas. Yo, que soy comercial, puse la misma cara que habéis puesto alguna de vosotras. Me decía esta matrona, dice, claro, ¿y yo qué hago? Salgo a la calle y voy a buscar a... Pues la pedían unos objetivos al final de año de un número determinado de embarazadas que tenían que seguir ese programa. Si proponeos otro ejemplo público que no se os escapa a nadie, el deporte. Muchos futbolistas o baloncestistas profesionales, entrenadores, etcétera, seguro que vosotros lo conocéis tan bien o mejor que yo, tienen sus contratos en función de unos determinados objetivos. O sea, fijaos hasta qué extremos puede llegar. Y ahora os pongo un ejemplo de todo lo contrario, de lo que os decía antes. Quitaos de prejuicios y quitaos de... Yo en mi trabajo me he encontrado, por ejemplo, el caso de una inmobiliaria, hace un par de años más o menos, un poco más, cuando empezaba la crisis fuerte del sector, dos personas mayores ya, que estaban haciendo por lo que habían hecho toda la vida y lo que sabían, que era vender pisos. Y... Y... Y...